¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Sergio, un saludo, buenas tardes a todos tus televidentes, te agradezco esta oportunidad, el estar aquí y que conozcan quién es Roberto Martínez. ¿Quién es Roberto Martínez? Bien, Roberto Martínez es un maestro en derecho penal, es un luchador social, defensor de derechos humanos, tiene 33 años de casado, tiene 3 hermosos hijos y 7 seres de luz que son mis nietos. Mi filosofía de vida es primero la familia, mis principios es la verdad, la honestidad y la lealtad al pueblo. ¿Por qué Roberto Martínez quiere llegar a ser diputado? Roberto Martínez quiere llegar al Congreso precisamente para hacer lo que sabe hacer. Primero, porque es un luchador social y defensor de los derechos humanos. Y segundo, que igual de importante que el primero, es el primer servidor público que como regidor en la historia de Isla Mujeres de Quintana Roo y de México, legisló 26 iniciativas de reglamento para el municipio de Isla Mujeres. Y quiero ser el primer diputado en la historia de Quintana Roo, en que el primer día, en la primera sesión ordinaria, yo presente 3 iniciativas de alto contenido social. ¿Cuáles serían las 3? Esas 3 iniciativas, tengo 20 iniciativas que en los 7 días que un servidor ha caminado, ha recogido de la gente. Pero voy a hablar de 3 que son tan importantes como las otras 20. Quiero presentar una iniciativa para regular y que haya libertad de acceso a las playas públicas. Es muy importante esta iniciativa. Quiero presentar también una iniciativa para que se hable la lengua maya y que sea obligatoria en todas las escuelas públicas del estado de Quintana Roo. Toda vez de que estamos en una tierra maya y que estamos perdiendo nuestra identidad. Esa es una cultura milenaria, una cultura bella. Y la tercera, igual de importante que las dos anteriores y que las otras 20 que ya tengo, es crear el centro de investigación y atención para personas con enfermedades mentales. En el estado de Quintana Roo, que no es otra más que el psiquiátrico. Y también tenemos muchas más iniciativas como la licencia permanente, modificar la ley de movilidad. Y para que se implemente la licencia permanente, tenemos la iniciativa para que haya la representación legal gratuita en otras áreas del derecho, derecho mercantil, derecho laboral, derecho administrativo. Ya que en el derecho penal tenemos al Ministerio Público, que es nuestro representante social. Entonces lo queremos hacer a través de una iniciativa para que todo ciudadano tenga acceso a la justicia de manera gratuita. También queremos presentar una iniciativa para el libre, que no haya cobro en los estacionamientos públicos. Toda vez que, cada vez que vas a sacar un permiso para hacer un centro comercial, para pagar tu uso de suelo, te exigen que por cada 100 metros cuadrados, tú tengas un estacionamiento público. Entonces, ¿por qué se le está cobrando a la gente en los estacionamientos públicos? Vamos a hacer una iniciativa de ley. También vamos a modificar, más que hacer una iniciativa, para que se acepten a los trisitaxis, por ejemplo, toda vez de que es un servicio público de transporte. Y eso la gente de Leona Vicario me lo ha estado pidiendo. Y desde luego de Puerto Morelos. Sin duda alguna, territorialmente el Distrito 1 es muy amplio. Abarca Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, la zona continental de Isla Mujeres y parte de Benito Juárez, ¿no? Así es. El Distrito 1, aparte de que es amplio, cuenta con 87.124, es la lista nominal, votantes. Y lo importante de esto es que, bueno, también cuenta con 19 zonas, 57 secciones y 164 casillas. Es muy amplio y es muy difícil de trabajar. Si hablamos de Isla Mujeres, está dividido en zona continental e Isla Mujeres. Si hablamos de Lázaro Cárdenas, pues está Holbox, está Chiquilá, está Lideal, está muy separado. Puerto Morelos, Leona Vicario y desde luego el área de Cancún, que comprende de la región 85 a la 117, si no me equivoco. Es muy difícil el territorio y para trabajarlo en 45 días no vamos a tener el acceso a toda la gente. Es por eso que estamos, pues, a través del Facebook, de las redes sociales, a través de los medios como el de usted, estamos tratando de informarle a la gente cuáles son las propuestas de este servidor. Y aparte la problemática es diferente en cada zona. Así es, es diferente en cada zona. En el ejemplo de Isla Mujeres tenemos un problema con el problema de la basura, el traslado de la basura. Eso la gente lo pide mucho. Pero también, qué bueno que me tocas eso, porque voy a presentar dos iniciativas muy importantes para las islas de todo el Caribe que pertenecen a Quintana Roo. Primero, una iniciativa para que se haga un fideicomiso para el cuidado de las islas en el tema de la erosión, de la erosión en todas las islas. Y la segunda, también muy importante, vamos a crear, vamos a hacer una iniciativa para regular el excesivo cobro de transporte marítimo en todas las islas. Hay un monopolio existente y a los isleños, a los cautivos, se les está cobrando en exceso el precio del pasaje marítimo. En estos primeros días que has recorrido, ¿cuál ha sido el principal clamor de los habitantes del Distrito 1? El principal clamor, todos lo conocemos, se llama inseguridad. Desde luego, siempre tenemos respuesta para todo, porque si queremos ser diputados debemos estar preparados. Y para la inseguridad, ¿qué estamos proponiendo? Tenemos dos iniciativas para presentar en cuanto a la inseguridad. La primera iniciativa es crear una iniciativa de ley para que sea obligatorio y se cree el vigilante ciudadano, que no sería otro más que un coadyuvante como autoridad auxiliar con seguridad pública. Necesitamos prevenir para evitar que se siga violentando nuestro Estado. Y la otra iniciativa también es una iniciativa de ley para que sea obligatorio en todos los municipios que se instalen cámaras de seguridad en lugares estratégicos. Hay el dinero porque Quintana Roo es rico. Esta iniciativa le llamo porque nuestra vida no tiene precio. Muchos alcaldes dicen que es un presupuesto grande, pues nuestra vida no tiene precio. No importa que sea grande, pero necesitamos esa seguridad, ya que la delincuencia, la violencia en nuestro Estado va de menos a más. ¿Roberto Martínez va a presentar su 3 de 3? Ah, claro, definitivamente es interesante esa 3 de 3 porque, primero, pues estoy casado por bienes separados, ¿no? Y lo único que un servidor tiene es una casa que está a nombre mío y de mi esposa. Mi esposa tiene, pues, una camioneta, tiene, pues, ella como es maestra obtuvo una casa del fobiste. Entonces, por ese lado no tengo problemas, soy una persona transparente y soy una persona humilde. De hecho, un servidor cuando llega hace 34 años a Isla Mujeres, yo soy originario de Progreso, Yucatán. Tengo 33 años de casado, como dije, ¿no? Y tengo 3 hijos y 7 maravillosos nietos. Cuando llego, yo era jardinero en Isla Mujeres, era jardinero de garrafón. Luego, posteriormente fui marinero, seguidamente fui taxista y ahí es donde empieza mi calvario porque me expulsan del sindicato de taxistas por pelear mis placas. Yo ya tenía 14 años en ese tiempo y en 29 años nada más se les había dado placas a dos. Nos dieron 45 placas, pero a cambio, la cabeza mía y de 6 más por pelear nuestros derechos. No me abrieron las puertas para otros trabajos, no podía trabajar en el sindicato y me tuve que ir a Estados Unidos 5 años para que mis hijos terminen su carrera de abogados. Eso me duele mucho porque es una cruz que cargo, que sí es cierto que me sirvió para que mis hijos terminen su carrera, pero también es cierto que perdí momentos importantes en el crecimiento de mis hijos. Por eso dije, voy a regresar a mi país y voy a aprender derecho. Aprender derecho para ayudar a la gente. Y eso es lo que hago ahorita actualmente. Gracias a mi esposa, que es maestra, me costó mi carrera de derecho, terminé mi licenciatura y posteriormente, ahora poco a cuatro meses, mi maestría en Derecho Penal. Y ahorita hemos ganado casos a favor de la gente sin cobrarles un peso. Ejemplo, el tema de Aguacán, donde también voy a presentar una iniciativa para regular las tarifas de Aguacán y elevar el consumo mínimo, porque antes era de 15 metros cúbicos, ahorita es de 10. Y en el tema de Aguacán, ahorita estamos presentando amparos y nos los están concediendo personas que deben 40 mil y 70 mil pesos, han llegado a su servidor y sin cobrarles un peso, presentamos el amparo y el juez nos los da, toda vez que el agua es un líquido vital y es un derecho humano. Por lo tanto, el agua viene del subsuelo y todo lo que viene del subsuelo pertenece a la federación, por lo tanto, ni el Estado ni Aguacán tienen derecho a cancelarte, a cortarte el suministro. Entonces, lo gano, inmediatamente obligan a que le vuelvan a dar el suministro de agua. Posteriormente, ese amparo de 40 mil, nada más 500 pesos pagó la persona. Ahorita tengo uno de 70 mil que el juez, ahora tres días, me acaba de dar la suspensión. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos, claro, a través de nuestra Asociación Civil de Derechos Humanos. Por eso es que Roberto Martínez es diferente a los demás, porque sé qué es lo que voy a hacer cuando llegue al Congreso. Sé que nuestra Constitución tiene 136 artículos, que la Constitución del Estado tiene 169, que existen 161 leyes vigentes, 44 abrogadas. También sé que es el Congreso del Estado, que es el órgano depositario del Poder Legislativo que fue fundado. Bueno, sé lo que estoy haciendo y por qué quiero llegar. Mis demás compañeros, a los cuales, los demás candidatos, que les guardo un respeto, con el mismo respeto les digo que cuando han sido regidores, cuando han sido diputados, no han presentado una iniciativa a favor del pueblo. Un servidor ya demostró que puede ser un excelente empleado del pueblo, porque mi visita casa por casa, lo primero que le pido a las personas es que me contraten como su empleado, porque eso es lo que somos los servidores públicos, candidatos cuando llegamos al Congreso. Somos empleados del pueblo. Y de llegar al Congreso, en el primer día, así como lo hice como regidor, mi camisa dirá atrás, empleado del pueblo de Quintana Roo, con toda la humildad y con todo el orgullo y el honor que el pueblo depositó en mí. Por eso, este 2 de junio, vota por la mejor opción. Y la mejor opción es Roberto Martínez Aragón, candidato por el Movimiento Auténtico Social. Recuerda, son más los que se atreven. Muchas gracias. Bien, amigos de Cancún Channel y Contra.noticias, ya escucharon a Roberto Martínez, candidato al Distrito 1 por el partido Más. Nosotros continuamos con la programación.